Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. Sentir y actuar, siempre positivamente. Aprendo a no temer a nadie, ni a juzgar. Mientras más terrible me parece una persona, más grande es este maestro. Cuando aprendo la lección, cualquiera que sea, en ese mismo momento desaparecerá la percepción que tengo de esa persona, de mis tormentos. Quiere decir que superé el reto y voy a los pasos siguientes. Todo lo que afirmo, pienso, hablo y hago, lo encamino positivamente. A partir de hoy, no hago afirmaciones de cosas negativas. Comprendo que cuando cambio la percepción de la otra persona, cambia la circunstancia. Cuando cambio la percepción de lo que mis ojos están viendo, de esa apariencia, de lo que está ocurriendo, de esa turbulencia, de esa circunstancia o problema, cambiará la circunstancia, cambia mi percepción, cambia todo. Nada cambia si tú no cambias. Suelto suavemente afirmaciones negativas, como este país no sirve, tengo miedo, esto va para peor, ya que con eso estamos alimentando precisamente ondas densas y bajas. Entonces, en el aquí y el ahora, pienso, hablo, hago, siento cosas positivas. Tengo pensamientos positivos, atraeré pensamientos positivos. La vida es un eco que devuelve con intereses lo que damos. Entonces, demos cosas buenas en pensamientos, en palabras, en acciones, en sentimientos. Es el sentimiento el que le da el toque, el toque mágico a las cosas o el toque catastrófico a las cosas. Porque se pueden decir palabras que no se sientan y no lleguen a manifestarse. Pero si se dicen palabras y llevan carga de sentimientos, entonces veremos manifestado lo bueno o lo malo ante nuestros ojos. Así que tenemos que ser vigilantes de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Reprogramemos nuestros pensamientos de forma positiva. Por ejemplo, mi país está reconstruyéndose. Mi país está en paz. Yo soy luz. Yo soy amor. Agradezco ser positiva todos los días. Yo soy bien perfecto. Yo contagio mi alegría a todos. Yo le regalo mi sonrisa a todo ser que contacto. Yo irradio luz. Los habitantes de mi país elevan su nivel de conciencia. Mi país es próspero. Mi país es bendecido. Es la luz para el mundo. Que así sea y hecho está. Gracias, gracias, gracias.